¿Qué demonios? Un momento Hola mando Ay, que no funciona el Star Le está dando al Staris el triángulo para entrar al menú No puedo entrar al menú, vale Sí, como puedo ayudarte Vamos a liar la parda por ahí mañana Tal vez deberías saberlo Estoy impresionado de que fueras capaz de conseguir tanta información en tan poco tiempo Vamos a liar la parda mañana por la noche No sé lo que estáis planeando Pero no os No os extralimitéis Pero bueno, no le digamos nada Vale, suficiente, suficiente Mañana iremos a ponerle fin a la estúpida zona de Junpei Espero que no estés demasiado Preocupado No estés demasiado Excitado Pues es Kun Estoy bien, estoy un poco excitado Junpei está realmente excitado No se puede invocar a la persona sensual a la hora oscura se supone Creo que lo han dicho alguna vez Ya, ¿no? ¿Spoiler? No sé Junpei la está liando parda Ander Brube Spoiler Siempre está excitado Eso también es verdad Salvo cuando no viniste el otro día ¿Qué pasó? He oído Tienes muy poco nivel Te van a curtir el lomo así Bien Que lo sepas Te van a dejar bonico He oído que Esa Que tienen encuentros En esa zona Un par de veces al mes Todos esos macarras Se juntan Parece una reunión Desconvictos Tampoco es para tanto Son chiquillos de instituto Eh No están No estamos planeando ir allí mañana Tío, estamos En una Tenemos el agua hasta el cuello Por no decir La mierda Que es lo que había dicho Voy a guardar por si acaso Tenemos realmente la mierda hasta el cuello Y vamos a tomar café Después de un café Nos relajamos Y olvidamos todos los males Buenos días señora ¿Qué demonios? Me te he transportado Vale Café Otro más Ay, puedo decirle todas las opciones No me da igual No eran importantes Vamos a estudiar Tengo que ir a estudiar Algún día de diario Y me jode Porque todos los días Tengo conversaciones ahora Ya tengo mucha gente Con la que tener relaciones sociales O no tan sociales Y relaciones en general Vamos a estudiar Tenemos que aumentar el carisma Para intimar más mañana ya Pero es que hoy no puedo ir al karaoke Dice estudiar Y ha servido para nada Fantástico ¿Cómo me cuesta subir los estudios? Estamos estudiando Todas las veces el mismo tema O algo Y no avanzamos ¿Se te ocurre Que tienes planes esta noche? Sí ¿Y? Mientras el domingo esté libre Mientras la paliza no sea muy fuerte Y pueda ver a Tanaka Me da todo lo mismo La clase ha terminado No podemos robar bicis No podemos probarnos chándal Con el otro ¿Quién quiere relaciones? Cuatro ojos ¿Qué novedad de salir de mi sur? No me da igual ¿Tenéis algún chismorreo nuevo? Fukasan tampoco ha venido hoy ¡Ey! Si esa historia fuera cierta No tendría que desaparecer Es lo mismo de ayer Vale Videojuegos no tengo suficiente Para la pasta Para los videojuegos Bla 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 Nadie dice nada ¿Alguien quiere quedar? Solamente cuatro ojos Tenemos planes esta noche El del móvil Nada Podemos supongo que Abuelos Cuatro ojos Chiquilla Cuatro ojos Viejos Chandalman No Pero Hablamos con él hace poco La chiquilla está libre Sí Todos los días Menos los domingos Creo Creo No me acuerdo Si los sábados Podemos comprobarlo Voy a mirar a la chiquilla A ver si está lista Para ser secuestrada Lo está Está siempre Todos los días Todos los días Menos los domingos Está abandonada Literalmente Oye ¿Hay alguien más por aquí? No Voy a Paulonia A lo mejor está El grumet Esperad A lo mejor Tenemos nueva relación Si hay nueva relación Puede tener prioridad La mulata creo que no estaba Paulonia Se me olvidaba Paulonia Puede que esté El tío este Puede que esté El rey grumet este Lo está Está comiendo Aunque tiene las manos En la espalda No me mires Cuando estoy comiendo Me estás haciendo Me estás Haciendo que me dé Se cocierte A mi mismo Avergonzando Tío Lo has ordenado el momento No puedo saborear No puedo Saborear O disfrutar del sabor De mi edición limitada De mi sándwich De edición limitada Estilo grumet Que tengo aquí Parece que has sido capaz De distraerle De su edición limitada Del sándwich Lo que sea Gracias a tu encanto ¿El encanto tiene que ver Con el de los sándwiches? Grumet El del tejado Que estaba antes Pero ya no ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás comiendo? Oh, no importa Es que estás comiendo La otra acción es No tener conversación Oh, ¿tienes curiosidad? ¿Te consideras a ti mismo Un grumet? ¿Si es eso posible? ¿Es eso posible? Un chico delgado Como tú Demuéstralo Hombre, los tópicos No siempre tienen por qué Si puedes pasar mi Encuesta de los grumets Entonces te creeré ¿Qué debería preguntar? No quiero hacerlo demasiado difícil Déjame pensar algo de tiempo Y está rumiando otra vez En el sándwich Por fin me lo he tragado Ahora empieza el test La primera pregunta es gratis ¿Cuál es la bebida más popular En la cafetería de ahí? Hombre, por amor de Dios Earl Grey Cacao de soja Santo Dios Eso será asqueroso Y café de feromonas Esta ni siquiera Es café de feromonas Ya Pasamos media vida ahí Ni siquiera voy a dejar Que decidáis O sea Están aburríos de mí Correcto Me van a hacer Pregunta de tipo gastronómicas El pollo Efectivamente Aquí está la pregunta Número 2 De color es la mascota Del Wild Duck Burger Es verde Santo Dios Y inquietantemente Pestañea Por algún motivo Que aún no sé por qué es No, es bastante bueno La pregunta 3 ¿Cuál es el ingrediente secreto? No El ingrediente El objeto del menú Secreto en Hagakure Por lo visto Hay un Hay alguna comida secreta Que no sé cómo demonios Se puede pedir Si es que se puede De alguna forma En Hagakure Y honestamente No me acuerdo Cuál es la respuesta Hagakure Dumplings Bowl O no hay Tal cosa ¿Bowl? ¿Bowl? ¿El bowl de Hagakure? Que será una mezcla De algo ¿O será algo de arroz? Kenji creo que me ha dicho Algo sobre Sobre algo de Hagakure Pero no recuerdo El ingrediente es perro Eso ya lo sabemos Kenji justo me dijo Algo de esto Pero no recuerdo Que me dijo Dijo que había algo secreto Supongo que ¿El bowl? ¿Será el bowl? El bowl Estoy impresionado Parece que tienes Algún conocimiento Sobre comida Pero Palidez en comparación Al mío Veamos ¿Puedes traerme algo Que no haya comido nunca? Dudo que tal cosa exista Sin embargo Si Tienes éxito Entonces te aceptaré Como un Grumet Como un compañero Grumet ¿Tengo algún objeto Que haya conseguido En Tartarus? Probablemente Que no sea comestible ¿Qué es un Cheg Chegwinsoul? No creo que lo haya probado Nunca Pero Esto recupera SP Y me gustan las cosas Que recuperan SP Una bebida energética No lo has probado nunca Seguro ¿Quieres lamer un diamante? Madbull Eso lo tengo que probar Un pan de cangrejo O de pollo Comida dietética Huele tan mal Que tu apetito desaparece Hola ¿Cuál es esta comida misteriosa? Comida dietética ¡Dámela! Ha cogido Odd Morsel No recuerdo Que tenía esto ¿Dónde lo conseguí? Da igual Esto es asqueroso Pero estoy impresionado No había probado algo así En toda mi vida Ahora me gustas Fantástico Supongo No me comas ¿Qué te ha pasado en los brazos? Están cuadrados En plan Final Fantasy Vamos a la misma escuela ¿Verdad? Te viene el tejado el otro día Lo puedo decir por tu uniforme Es un poco embarazoso Decir esto Como Decir Decirte esto Lo primero pero ¿Te importaría o no Sentarte tan cerca de mí? Como eres tan Flaco y guay Hombre guay La gente empezará A pensar que somos Mejores amigos o algo Y yo quedaré como el Que no es guay De los dos El gordo y el flaco Pensaba que esa voz Me parecía familiar Sabes por lo que estoy aquí Entrégamelo Oh Eres tú Socorro Emergencia Tú Llama a los bomberos Quiero decir A la La policía No hacer absolutamente nada O puntos suspensivos Que significarán No hacer absolutamente nada Es una piedra de sí Toma Cometela Y te dirá Ya lo había probado No me impresiona No hacer absolutamente nada Empezamos la relación bien Me has dicho que no te acerques a mí O sea Malentendidos Corre Eh Tío Creía que éramos colegas ¿No? Venga tío Rájate No quiero que nadie Tenga sospechas No quiero que nadie Sí No quiero que nadie sospeche Mira Tenemos que preocuparnos De algunos negocios Tú eres Nozomi Suemitsu ¿Verdad? Sí Ya lo pensaba Te puedo llamar Cocinillas Es que lo de Nozomi Suemitsu No No sale así natural Vas a tener que reconsiderar No podemos dejar que Dejar pasar esta oportunidad O dejar pasar esto Lo que sea Bueno Eso ha sido algo Normalmente Me enfrentaría a tipos como él Pero estoy intentando Ser pasivo últimamente Mi nombre es El Cocinilla Sí Por cierto Lo que dije antes Tal vez no sea tan malo Que te pongas delante mío Nozomi parece que Se ha Relajado un poco contigo Su brazo sigue siendo cuadrado Por algún motivo Ahora conoces a Nozomi Suemitsu El Rey Grumet El único gordo que había en todo el colegio Y su arcana es La Luna Ahora tiene nuestro La bendición para hacer Personas de la arcana de la luna Hay como 100.000 millones de arcanas Ahora tienes un nuevo Enlace social Rico, rico y con fundamento Efectivamente Tiene un poco de cara de perro Los mofletes Eso siempre me recuerda A los perretes Tanta Discusión Me ha hecho Me ha abierto el apetito Mi estómago Definitivamente No está No está Entretenido No está No está sorprendido No está Así No está contento ¿Quieres que Quieres que Vayamos juntos? ¿Sabes quién soy? O sea ¿No sabes quién soy? No sé ¿Quién eres? Pero Me llaman el Rey Grumet Es cierto Es mi pequeño Nombre Soy el Rey Grumet 2009 O el 2010 ¿Qué importa? 2009 es el año Del juego Bueno, el año Que transcurre el juego Fue desarrollado antes Iónicamente Conozco los mejores sitios Para ¿Qué? El estómago de Nozomi Empieza a rugir ¿No estabas comiendo Un sándwich Hace un momento? Oh no Parece Una emergencia Estomacal Esto va a ser caro Tengo que Tendré que Invitarte Alguna otra vez No te preocupes Lo recordaré Mira como corre Nozomi Salió corriendo Últimamente Toda la gente Con la que Mejoramos la relación Sale corriendo Está volviendo oscuro Vámonos al dormitorio Y mañana es el día Definitivo Así que vamos a tomar Un café Espérate No Un momento ¿Está hoy? No estoy preparado Adelante Vamos Yendo ¿Por qué tanta prisa? Todavía pienso Que esto es una mala idea ¿Cómo puedes tener miedo A los fantasmas Pero no preocuparte Por esto? Es fácil Tenerle miedo A algo que no puedes ver ¿No crees? No Realmente Da más miedo A las cosas Que puedes ver ¿Ves? En realidad Estoy más preocupado Por cosas que puedo ver Como bates Y navajas O cuchillos Una pregunta ¿Por qué no llevamos Las katanas Los arcos Y esas cosas Por si acaso Tenerlas Las tenemos Y funcionar Funcionarán Ay, perdona ¿Qué ha dicho En la frase anterior? No lo he saltado Eh, venga Solo ser Nos vamos a poder Por algo que solamente Es un poco peligroso Vamos, a una aventura A la aventura Fantástico Más una misión suicida No recordaba No recordaba Que esto Fuera tan Así La última vez Que vine ¿Qué demonios? ¿Por qué hemos vestido Con la ropa Del instituto? Mira esas ropas Son del Geokkan Son del instituto Geokkan ¿Por qué hemos vestido Vestidos así? Son cuatro Oh, tío Esto es peor De lo que pensaba Eh, tú Creo que estás En el sitio equivocado La gente Que De los establecimientos Estos Se tiene que Arruinar Eh, bueno Risas Sin sonido Tú no perteneces aquí ¿Lo entiendes? Eh, ábrete Eh, barba Barbilla De chivo La barbilla Esta La barbilla Que lleva Eh, sí Lo que ya lo he seguido Ah, te refieres a mí No necesitamos tu permiso Para estar aquí Lo dices Bien escondida detrás Estás loca Mira alrededor tuyo Hay dos Otro ahí Otro en el otro lado Que está ahí sentado Que no se estará drogado ya Y las dos tías estas Que no se van a molestar En hacer nada Son tres contra cuatro Y uno puede que esté drogado Estoy ciego O sea, no estoy ciega Lo sabes Venga Que no te intimide Esta basura ¿Qué ha sido eso? ¿Qué más? ¿Os ha llamado basura? Vamos a por ellos Aquí no importa Donde sean ¿Vosotros no sois También de qué cocan? Sacaremos algunas fotos Que harán que llore Que su padre llore Deseará no haber nacido nunca Cuidado Eso es tan inteligente Estos tíos son lo peor Tienes que aprender a cerrar esa bocaza vuestra Ah, tío Lo siento mucho por ti Eh Barba de chivo Esta zorra Es Tiene que ser una molestia constante Básicamente Ah No te ha dicho nada Junpei ¿Por qué no nos da a nosotros? No hemos abierto la puta boca O sea, por eso Junpei Ahora me preocupo muchísimo Por las consecuencias De haber venido para acá Mira, no estaba drogado Se ha levantado Eh, guapito de cara A mí no me gusta tu cara tampoco ¿Tienes algo que decir Antes de que la reduzca A una Sangrienta Exactamente No tiene traducción literal Pero vamos A que te la reviente Sin sonido Por algún motivo Es suficiente No sabía dónde se estaban metiendo Me aseguraré de que se vayan Lo importante es que Junpei Ya ha cobrado ¿Está bien? ¿Quién te crees que eres, idiota? ¿Quieres un poco también? Te saca dos metros ¿Acaso tengo lección? Tío del otro día Es el que estaba en la habitación de Akihiko Cuando estaba en el hospital Bla, bla, bla Tipo duro Que no habla mucho Tiene Una Una braga en la cabeza Se pone gorro Tío malo Es un tío duro ¿Le ha hecho el shisu? ¡La mierda! ¡Mierda, Shinjiro! ¡Mierda, Shinjiro! ¡Es cierto! ¡Estás de Gekko High 2, ¿verdad? Es cierto Tú también eres de Gekko-Kan Del Instituto de Gekko-Kan ¿Verdad? ¡Crees que eras uno de nosotros! Estos estaban hablando De uno que se queda siempre Sentado, parado Con ropa vieja Es este Spoiler es este ¿Qué te hizo pensar eso? No recuerdo haber hecho Ningún juramento de sangre Hijo de perra Acabas de cruzar la línea ¿Crees que vas a volver a casa vivo? ¿Habléis mucho para...? Sois un poco tirillas Por supuesto ¿Quieres probar qué clase de cara Le han puesto ahí? ¿Qué le ven a esto? ¡Qué perdedor! ¿Quién? O sea, mejor que Crezcas ojos En... 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 En del cogote Correr Por el mismo lado Por donde está él Pero bueno, lo que sea Sí, ¿por qué no trajimos a Kijiko? ¿Por qué no vino a Kijiko Con los puñones americanos Y toda esta mierda? ¡Qué demonios! ¡Oh, tío, Senpai! Eso fue alucinante ¡Idiotas! Salid de aquí Este sitio no es para vosotros ¡Espera! Venimos por un motivo Y empezamos preguntando Cosas súper temprano Y sin ningún tipo de confusión Ni meternos con nadie Todo ha salido a perder De boca, vamos Vosotros Vosotros estáis en el hospital ¿Akihiko dijo que vinierais acá? ¿Y por qué no vino él? Sí, más o menos No, realmente no Tenemos que haberle dicho algo Y no le dijimos ¡Pollas! Eh, sí Más o menos O no, no, no No nos lo dijo, no ¿Por qué no hablaron Con la gente de... Si hablan de todas las tonterías ¿Por qué no hablaron De venir aquí? Por lo menos Si viene Misuro Y si viene el otro Y si viene yo que sé El encargado del club Ya somos seis ¿Por qué no trajimos Las armas? ¿Por qué no trajimos Una puta espada? El arco a lo mejor No hubiera sido útil Pero yo que sé Un par de espadas Cojones, sí Que liar la parda La liamos parda Eh, ¿qué? No No nos dijo nada Somos tonticos ¿Qué queréis saber? ¿Sobre esa historia de fantasmas? Sí ¿Cómo lo sabes? Yo soy el fantasma Es un rumor Esas chicas que acabaron En el hospital Estaban aquí hablando Diciendo mierdas Toda noche Sobre todas las cosas Que le hicieron A esa chica llamada Fuka La que falta clase Porque está enferma Fuka Fuka, te refieres a Fuka Yamagishi De la clase 2E Se metían con ella La pelona La de La otra mulata Y la tía esta Que decía que oía voces Se está metiendo con alguien Es Fuka Fuka lleva faltando Toda la semana Estaba en el hospital La otra vez Está en el hospital Ahora se supone Pues dice la gente Que es el espíritu de Fuka Quien lo ha hecho Está muerta ahora Y he oído que está Alrededor de todo internet También Que mal hemos investigado El espíritu de Fuka Espera ¿Qué hay que decir por ello? Lo único que puede decir Por ello ¿No lo sabéis? Esta Fuka Como se llame Puede estar muerta No ha ido a casa En más de una semana ¿No vais a clase? ¿Cómo podéis no saber esto? ¿Hablas en serio? Pensaba que estaba enferma Pero ¿Está desaparecida? Bastante como para La historia de los fantasmas El señor Ekoda Es el tutor De la clase 2E ¿Verdad? ¿Sabe sobre esto? Ya lo entiendo Aki Todavía estáis intentando Arreglar El pasado Eres tú Eres tú El que no puedes dejarlo ir Nada Absolutamente nada Que tenga relevancia En ningún momento luego Olvidar lo que he dicho Es todo lo que sé ¿Satisfechos? Sí Gracias Senpai Venga Venga Vamos a algo de aprecio Ah mira No tenemos opción Gracias Nos has ayudado muchísimo Eres muy amable Ah Yo No importa No volváis aquí Antes de lo que te esperas No Antes de lo que te esperas No 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 Gracias.